Bueno, con este video voy a responderle a varias personas que en el día de hoy me contaron que fueron de brujo en brujo, varias veces, 3, 4, 5, 6 veces, en momentos de crisis para solucionar problemas y se han sentido defraudadas, se han sentido desilusionadas, se han sentido engañadas estas personas. Lo que sucede, amigos, amigas, que el exceso de consultas en un momento de crisis con distintos brujos que tienen distintos saberes, distintas energías, distintas conexiones espirituales, digamos, no es lo mismo la energía de un brujo palero que de un santero cubano que de una bruja de la brujería mexicana o que de una bruja del culto de la Santa Muerte o del Umbanda o del Quimbanda. No son las mismas conexiones espirituales, no es la misma energía, no es la misma visión de la vida. Y las explicaciones emocionales o psicológicas que puede dar cada uno de estas personas son bien distintas entre sí. Entonces, si tú en un momento de crisis has visto a un brujo, luego 10 días después a otro, luego 10 días después a otro, te has terminado mareado porque te han mareado distintas visiones y distintas energías de las cosas, de la realidad. O sea, la historia que va a contar cada uno de estos brujos va a ser muy dispar entre sí. En algunas cosas van a coincidir, en otras no. Y las energías, que lo digo con todo respeto, no se enojen las personas que tengan otra religión. Pero justo todas esas espiritualidades que nombré, todas tienen bajas energías. Todas esas brujas tienden a decirle a las personas que están trabajadas o a solucionar todos los problemas de la vida con trabajos de magia. Es una visión de la vida, que es muy arcaica, muy antigua. Es una visión que se conecta mucho con el inconsciente nuestro. Y yo soy mucho más cauteloso en cuestiones que tienen que ver con trabajos de magia, trabajos energéticos. No tengo la misma visión que muchos de estos brujos. A pesar de que estos brujos, a estas personas que me consultaron hoy, quizás estos brujos a otras personas las ayudaron y las guiaron y realmente se han notado que les han hecho bien. Yo no quiero hablar en general, sino que específicamente con estas personas. Estas personas sienten que estas personas les han hecho daño. La sabiduría es eterna, siempre va a estar. La sabiduría es el universo. Y siempre tú vas a tener la posibilidad de recibir mensajes o señales que te permitan encontrar el camino. A la felicidad, a la realización, a la iluminación. A donde tú aspires llegar o a donde tú tengas que llegar, mejor dicho. Hasta estas personas que pudieron hacerte daño, hay que intentar encontrarles un sentido o una señal en eso. Por ejemplo, hoy hablé con una mujer sin nombres, sin decir nacionalidad, sin nada. Ella me comentó que engargo un amarre acá, allá, en Chile, en Estados Unidos, en México. Bueno, todo eso malo, todo ese daño que le han inducido a ella a hacer, al menos puede servir para que ella se dé cuenta que ese no es el camino. Que esa no es la forma de relacionarse amorosamente con un hombre. Que ese no es el modelo de relación. Y por ende, ella estaría, después de toda esta mala experiencia, optando por seguir un camino que no tiene nada que ver con la magia negra, los amarres y los brujos que tienen este tipo de visión de la vida. Ahora, todo es necesario en la vida. Porque no todos los brujos son para todos, ni todos los videntes son para todos, ni todas las personas son para determinado brujo vidente. Porque tenemos distintos niveles de conciencia. Entonces, cuando necesitamos consultar algo, determinadas personas buscan un psicólogo, otras buscan un psiquiatra, otras buscan un rabino, un cura, un pastor. Otras buscan un vidente, un yamán, un brujo, un sanador, un sobador. Depende. Depende de nuestra visión de la vida, de nuestra religión, nuestro enfoque, las cuestiones que tienen que ver con la doctrina de nuestra religión. Depende de muchas cosas. Entonces, bueno, estas personas deberían, debieron haber pasado por esta situación negativa para hacer un aprendizaje. Y ahora sí optar por un camino de mejor vibración, que les va a ser mejor. Hasta todo lo malo puede servir para que uno se enfoque bien. Y el universo va a seguir enviando señales en forma de personas, en forma de mensajes que llegan a las vidas de estas personas y puedan ayudarlas a seguir el camino correcto de aprendizaje, de sabiduría, de amor. Y por supuesto que se van a presentar nuevos problemas porque la vida es así. Nadie está en un camino en donde nunca hay un problema, en donde nunca hay un obstáculo. Eso no existe. Quien quiera consultarme, entre a mi canal y agreguenme por Whatsapp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!